...y como ya es costumbre, aunque hoy iniciamos la organizada de ayer, pero siempre nos hace falta mostrar cómo amanece nuestro pueblo. Hay un tanto nublado y claro ya Holguín lo anunció para esta tarde habrá lluvias. Es el panorama de nuestro municipio de Constanza. Y muy activo, la gente muy activa bastante temprano hoy en las calles de nuestro pueblo.